Iba a casarse conmigo, pero el dinero me faltó No más compré sus zapatos, pero su vestido no No más compré sus zapatos, pero su vestido no Maldigo a la pobreza, un gran amor yo perdí Era mi única estrella, ahora solo me queda sufrir Era mi única estrella, ahora solo me queda sufrir Por falta de unos centavos, otro hombre me la ganó Que ganó con maldecirte, si el culpable era yo Que ganó con maldecirte, si el culpable era yo Todas las noches de sueño, me despierto y tú no estás Te abrazo y tú me besas, pero nada de esto es verdad Te abrazo y tú me besas, pero nada de esto es verdad Por falta de unos centavos, otro hombre me la ganó Que ganó con maldecirte, si el culpable era yo Que ganó con maldecirte, si el culpable era yo Que no ganó con maldecirte, si el culpable es así Yo Dragos Master Que ganó con maldecirte, si el culpable es pero donde видите Porque ganó con maldecirte, si el culpable ya un Que ganó con maldecirte, si el culpable corp up El Que ganó en eso, como quien traga tu para mí Que ganó con maldecirte, si el袽 Cai y no pedo